¡Pero no ganes de arriba! ¡Salta! ¡Salta! ¡Pero no! ¡Pero hijo salta antes! ¡Pero salta! ¡Pero para allá no! ¡Nico salta para arriba! ¡Nico! ¡Tiene que saltar para arriba! ¡Encoge la pierna! ¡Encoge la pierna! ¡Encoge la pierna! ¡Nico! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Nico! ¡Salta para arriba! ¡Salta para arriba! ¡Salta para arriba! ¡Pero, Nico! ¡Salta! ¡Salta! ¡Pero, salta para arriba! Ahora, salta, salta Ya viste, ya no se acercó Acáchate, acáchate Salta Bien, ¡ah! Te agarré el agua, viste Ya viste, se fue de México ya Ni saltás, ni estás cansado No, 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 no Ya viste, ya viste